Voy a seguir creyendo Voy a seguir riendo Voy a seguir caminando Voy a seguir viviendo Y voy a seguir porque creo Y voy a seguir porque amo Y voy a seguir porque pienso Que yo soy mi único amor Seguir, 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 seguir Luchar, 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 luchar Y no dejar de proseguir Y llegaré hasta el final Tengo tantas esperanzas Tengo tanta confianza Tengo ganas de vivir Aunque se deba morir Canto para desahogarme Canto y seguiré cantando Voy a seguir riendo Voy a seguir caminando Seguir, 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 seguir Luchar, 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 luchar Y no dejar de proseguir Y llegaré hasta el final Voy a seguir creyendo Voy a seguir creyendo Voy a seguir caminando Voy a seguir viviendo Voy a seguir viviendo Seguir, 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 seguir Voy a seguir viviendo